Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la película La Casa. La Casa, lo que pasa es que hay otra película que se llama La Casa, sino que esta película, su nombre original es Yacten, es danesa, es de Dinamarca. Entonces por ser ese nombre, por llamarse Yacten, que no sé qué significa eso, ni sé cómo se pronuncia, le han colocado The Hunt, The Hunt, nombre en inglés, es thriller psicológico, dirigido por Thomas Vinterberg, Vinterberg, o Finterberg, no sé cómo se pronuncia eso. Bueno, la película La Casa tiene un 8.3 en IMDb, puntaje bastante alto, un puntaje bastante alto. Antes de hablar de esta película, antes de hablar de esta película, quiero dar una noticia bien interesante para las personas que sufrimos tínitus. Para las personas que sufrimos tínitus o tainitus que es un zumbido en los oídos, en mi caso particular, de un solo oído de este lado. La buena noticia es que la FDA, la FDA ha aprobado un tratamiento para tínitus, un tratamiento para tínitus. Es el único tratamiento que tiene aprobado la FDA de los Estados Unidos para tínitus. Es el único tratamiento. Esa es la gran noticia. La FDA ha aprobado un tratamiento para tínitus. Se le considera efectivo para aliviar el tínitus. Parece ser que no lo cura. Los que tenemos esto, yo al menos me he venido dando cuenta de que ya esto no se va a curar. Esto no se va a curar. Esto es algo que va a permanecer con nosotros hasta el final de nuestros días, lo más probable. Pero el hecho de que ya aparezca un tratamiento aprobado por la FDA con estudios clínicos, estudios clínicos con otorrinos naringólogos, o sea, con médicos, no con audiólogos, sino con médicos. Este es un estudio con médicos, con otorrinos naringólogos, que observaron que aproximadamente casi el 80% de los pacientes mejoró con este tratamiento. Tratamiento bimodal se llama. Tratamiento bimodal para tínitus. No voy a decir el nombre de la compañía porque no me están pagando para decirlo, pero sí doy la buena noticia para aquellos que sufren esta situación porque es necesario tener una noticia positiva sobre este tema, ya que lo más extraño del tínitus es que todo lo que está hecho en el siglo XXI y en el siglo XX, lo que fue el 1900, 1990, la década de 1990, 1980, todo lo que está hecho, todo lo que estuvo hecho en esa década, 1990, y todo lo que está hecho en este siglo XXI está hecho para causar tínitus, auriculares, discotecas, bares, conciertos de rock, conciertos de cualquier tipo de música, no rock, o sea, no vamos a estigmatizarle al rock o cualquier tipo de música. El tocar la batería, el tocar la guitarra, el tocar un instrumento. Las personas que son músicos, por ejemplo, que tienen que tocar un instrumento, que tienen que estar cerca de una batería o tocar incluso la batería, tienen que usar protecciones en los oídos porque tienen que mandar a hacer, tienen que hablar con un audiólogo para que les haga unos audífonos especiales que le cancelen el ruido externo, para que cuando toquen la batería, el ruido de la batería no les dañe los oídos porque, como les digo, todo lo que está hecho en el siglo XXI está hecho para dañarle a uno los oídos, para dañarle a uno los oídos, el avión, los aviones, las motocicletas, las motos, el ruido de los motores de los carros, de las motos, del avión, la subida y la bajada de presión de los aviones. Todo está hecho para el ruido, el ruido en general. Baja un cine, baja una discoteca. Nunca utilizamos protecciones en los oídos y eso va dañando el oído poco a poco. Y lo normal es que la persona sufra tínitus a los 60 años y hay personas que están sufriendo tínitus a los 30, a los 30 años, incluso antes de cumplir los 30 están sufriendo tínitus. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú ibas al médico, a mí me pasó, a eso le pasa a todo el que le da tínitus, va al médico y el médico te dice, esto no tiene cura. Y uno queda como que, bueno, pero la sociedad, la tecnología nos vende el veneno, pero no nos vende el antídoto. La tecnología nos vende el veneno, pero no nos vende el antídoto. O sea, nos venden el veneno de la música, de la música, bueno, ellos no nos dicen. Cuando tú compras un equipo de sonido, una grabadora, un iPod, lo que sea que tú compres para escuchar música, te hacen una pequeña advertencia. No utilices esto al máximo volumen, pero te dan la opción de ponerlo al máximo volumen. Entonces, ¿por qué te dan la opción de ponerlo a un volumen que te puede dañar los oídos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entonces no pongan esa opción, pongan los equipos de sonido todos a un volumen moderado. Y los que fabrican estos aparatos, que no pongan la opción de un máximo volumen que pueda dañarle a uno los oídos. Pero no, no lo hacen, porque son compañías que están hechas para ganar dinero. Y entre más volumen les pongan a los aparatos, le puedan poner más a los aparatos, mejor va a sonar el aparato. Y entre mejor suene, más lo va a querer comprar uno, o todos los que son músicos, o las personas que quieren tener la mejor experiencia auditiva para escuchar mejor las películas, para escuchar mejor la música, los instrumentos. En los álbumes, por ejemplo, en los álbumes de música, hay instrumentos que casi no se escuchan. En el bajo, por ejemplo, entonces te ponen el, hay auriculares que son especiales para que tú escuches la música con bajo. Y de esta manera nos venden estas ayudas auditivas, estas auriculares que tienen un sonido muy potente, pero que dañan los oídos. Y hacen una pequeña advertencia de que eso puede dañar los oídos, pero créanme, ustedes no saben lo que es el tínitus. O los que lo sufrimos somos los que sabemos lo que es eso. Y esto hay que evitarlo a toda costa. Hay que evitarlo a toda costa. Lo mejor es utilizar audífonos que cancelen el ruido externo. Que cancelen el ruido externo. Si no tienen un audífono especial para evitar que se le dañen los oídos con el ruido, porque casi nadie tiene eso. Ni siquiera los músicos tienen eso. Solamente los músicos que tienen mucho dinero. Pero eso es necesario, porque si tú no te pones esos audífonos, se te van a dañar los oídos. Entonces, punto final a ese tema. Punto final a ese tema. Hay un tratamiento nuevo. El único tratamiento aprobado para tínitus en los Estados Unidos que está comprobado que funciona. Eso es una gran noticia. Ya los otorrinos naringólogos, los otorrinos, los médicos de los oídos, los médicos de los oídos, recuerden, son los otorrinos, son los otorrinos. Médicos de las ciencias naturales. Médicos de las ciencias naturales. El otorrinos no tiene por qué decirnos ni a ti, ni a mí, ni a nadie que ya esto no tiene cura. Ya hay un tratamiento efectivo para esto. Ya hay un tratamiento efectivo para esto. Y se acabó esa mala noticia de que esto no tiene cura. Se acabó esa mala noticia por fin. Y esto es una noticia muy buena y muy positiva. Porque la ciencia por fin, la ciencia por fin encuentra una forma de aliviar el tínitus. Eso sí, no sé en qué nivel se puede aliviar. No sé en qué nivel se alivia. Eso dependerá del paciente. Pero aquí el 80% de los pacientes dice que sintió una mejoría. Eso es importantísimo. Esto está comprobado ya comprobado clínicamente, clínicamente por otorrinos, por médicos de las ciencias naturales, no por psicólogos, no que el audiólogo, no, no, no. Estos son otorrinos médicos de las ciencias naturales que son es lo que la FDA necesita para aprobar un tratamiento y él lo aprobó. Lo cual es muy positivo para nosotros las personas que y para la humanidad, para la humanidad. porque esto, como le digo, esto del tínitus le da a todo el mundo, a todo el mundo le da, pero cada vez le da a la gente más joven y más joven y más joven. a los 30, a los 40, a los 50. Antes le daba solamente a las personas de 60, 70. Ahora le da a gente muy joven por las características del siglo XXI, porque estamos escuchando auriculares, estamos escuchando películas, estamos escuchando música, tenemos que ir al cine, tenemos que ir a la discoteca, tenemos que ir al bar, tenemos que ir a donde sea que vayamos, tenemos que usar la moto, el carro, el automóvil, el avión, lo que sea que utilicemos, todo eso nos daña los oídos, el ruido. Entonces, bueno, esa gran noticia tiene que darnos alegría y tiene que quedar en el video como algo positivo, como algo positivo. En un futuro podemos hablar de eso si este video recibe buenas vistas, buenos likes. Podemos hablar de este tema más adelante. Ahora hablamos de la película, hablemos de la película La Casa. ¿Qué siento yo de esta película La Casa? Que es una película muy incómoda. Es una película que está hecha para volverte incómodo, para incomodarte a ti como espectador. para ponerte tensionado, para tensionarte. Es casi una película de horror. Es un drama, es un drama, pero es un drama, es un horror, es un horror muy psicológico, es un horror psicológico, es un drama de, de mucha, muy interesante, por eso tiene el 8.3 en IMDB. Una actuación muy interesante, muy buena, de este actor que salió en Casino Royale. Actor de Casino Royale. Bueno, ¿Dónde están los actores acá? No puede ser. Vamos a buscar los actores. Actor, Mats, Mats Mikkelsen, Mats Mikkelsen. Mats. Excelente actor, excelente actor, la verdad. Entonces, la película te quiere poner incómodo en todo momento. Este es un, este es uno de los delitos más aberrantes que hay en la, en el código penal, en el código penal de todos los, de todos los países. Es uno de los delitos más aberrantes y es uno de los delitos que se le acusa normalmente a un hombre. Esa es, eso es una de las cosas que la película quiere mostrar que este delito prácticamente se le aplica a los hombres. O sea, este delito muy rara vez, es muy raro que se le aplique a la mujer el de, este delito de acto sexual abusivo, acto sensual abusivo con menor de 14 años o abuso sexual se llama este delito. Es un delito muy poco común que se le aplique a las mujeres. Es muy, es muy difícil. Entonces, lo que busca la película es mostrarte que tú por ser hombre, por el solo hecho de ser hombre, ya tú tienes que tener muchísimo cuidado porque, porque hay circunstancias que se pueden dar, que pueden llevar a una persona que la acusen de este delito tan aberrante y tan atroz. solo por el hecho de ser hombre una persona puede ser acusada por este delito, solo por el, es un tema también de la cercanía que haya entre, entre la persona, la cercanía y la confianza que pueda tener la persona con el, con el, puede ser un familiar, en este caso era un profesor, un profesor de preescolar, profesor de preescolar o de kindergarten, creo que era un kindergarten, un kindergarten, un profesor de kindergarten tenía la confianza y la cercanía con estos niños y por ese motivo ya entra a ser sospechoso, entra a ser sospechoso de cometer este delito, a pesar de que no había una prueba, nunca la hubo, nunca hubo una prueba, yo como abogado lo digo, de que la película buscaba no hablar, no hablar al abogado, que el abogado no hablara, que no hablara al abogado, que no hablara el derecho, la película buscaba que no hablara el derecho, que no hubiera un abogado, nunca mostraron al abogado del, del, de este personaje Lucas, de Lucas, nunca mostraron al abogado de Lucas, que hubiera pasado si hubiesen mostrado al abogado de Lucas, el abogado de Lucas hubiera dicho Que esos cargos eran ridículos Lo que le estoy diciendo yo acá Que esos cargos eran ridículos Porque en el derecho En el derecho No en la filosofía, en el derecho O las cosas son o no son O son o no son O sea ¿Qué es lo que diferencia el ser del no ser? La prueba La prueba Si no hay prueba Tú no puedes decir que un fenómeno ocurrió Un fenómeno en este caso criminal Una Acá hubo un intercriminis Un intercriminis que esta niña Dijo que Dijo que su profesor Le había mostrado Sus partes Dijo esta niña Ese es el intercriminis Entonces la profesora Quiso indagar Indagar esta situación Dijo bueno vamos a A preguntarle a esta niña ¿Qué es lo que quiso decir con eso? Entonces La otra profesora Como ella es mujer Entonces Una mujer no puede cometer este delito Porque una mujer no tiene El órgano masculino No lo tiene Como le digo Este delito prácticamente Se inventó para los hombres Este delito Las mujeres muy poco Muy poco se les acusa De cometer este delito Entonces el hombre Ya entraba a ser sospechoso Por el solo hecho De ser hombre De este delito Entonces la niña Y porque la niña Dijo una cosa Pero la niña Está diciendo al mismo tiempo De que eso es mentira La niña lo dice Y al mismo tiempo Se retracta Se retracta Dice que no Que eso es mentira Que eso no Que ella se lo inventó Que eso no sucedió Entonces ¿Qué prueba tiene eso Para el derecho? ¿Qué puede decir el derecho aquí? Que no Aquí no hay prueba Aquí no hay Aquí no hay ningún delito Aquí no hay Aquí las pruebas Este La noticia criminal Tiene que Tiene que llevar A que esta niña Vaya a ser examinada Por un Por un médico Por un médico legista Por un médico legista Por un perito Por un perito En este caso El perito Es inexistente En la película Esa prueba pericial No se practica Esa prueba pericial No se practica Ni siquiera Porque es tan ridícula La acusación Y la niña Se retracta Se retracta Y está ridícula La acusación Que 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 Definitivamente Ahí La misma policía Descarta Que haya Habido delito Ahí Y el comportamiento De la niña Es un comportamiento Normal De una niña Normal O sea No es un comportamiento De una niña Que ha sido abusada Que tendría Un comportamiento Diferente Entonces como abogado Les digo De que aquí No había ningún caso Aquí no había caso De Aquí lo que había Era un malentendido Un malentendido Eso es lo que había aquí En este caso Pero como estamos hablando De un delito Tan Atroz Y que la sola sospecha La sola sospecha Que La sola sospecha De este delito Puede destruir La vida de una persona Puede destruir La vida de una persona Entonces Lo que vamos a ver En esta película Es como la vida De esta persona Se destruye Se destruye Como matan A su perro Como matan La relación Que él tenía Con su hijo La relación Que él tenía Con sus mejores amigos La relación Que él tenía Con su novia Con su pareja Como este hombre Queda destrozado Totalmente Por las circunstancias De ser acusado De cometer Un delito Como este Entonces eso es Básicamente esta película Como abogado Como abogado Como abogado Que soy Le puedo dar A la película A nivel jurídico No a nivel jurídico No O sea Como espectador de cine Como espectador de cine La película tiene un 8 Lo que Está bien el 8 Está bien el 8 Un 8 Un 8 le pongo 8.3 en IMDB Yo le doy un 8 A la película Que faltó En la película Que saliera El abogado Faltó que saliera El abogado De este señor Lucas Lucas Salió que saliera El abogado De Lucas Porque si hubiese salido El abogado De Lucas La tensión Se hubiese bajado ¿Por qué? Porque el abogado Hubiera Dicho que estos cargos Eran ridículos Porque ahí no Había ningún tipo De prueba O sea La misma niña Se está retractando Ahí no hay Prueba Ni siquiera Se le mandó Al laboratorio A la niña Para que Al médico A un médico Especializado En ese tipo De delitos Para que la examinara Y seguramente Uno oye Es que ni siquiera Hubo motivos Para enviarla Porque la misma niña Se retracta Y no tiene No tiene un comportamiento Que dé a entender Que hubo un abuso De ese estilo Entonces como abogado Les digo Que la película Si es un poco Ridícula Desde el punto De vista Del derecho Pero desde el punto De vista Del cine Si es una película Bastante Tensionante Es muy tensionante De principio a fin Este Probablemente No vea más Nunca esta película O sea No la quiero ver más Es de esas películas Que uno la ve una vez Y uno dice Ya no más No veo más Nunca esta película O sea Bueno Y eso es lo que Quería decir De esta película No sé si Sé que la película Gustó mucho 8.3 En IMDB Interesante Pero bueno Hasta aquí Hasta aquí llegó este video Espero que les haya gustado Suscríbanse a este canal Si les gusta este tipo De contenido Hasta la vista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!